Hola a todos, bienvenidos a la competición de Didotas 2019 2013, estamos aquí comentando a Paco y mi compañero Frank Bueno pues, Frank, ponme el pepino en la boca Bueno pues, Pablo y Sergio se enfrentan en una batalla de idiotas muy emocionante este 2013 Para empezar, Pablo y Sergio se enfrentarán en una emocionante batalla En una emocionante batalla de pisar sapos El primer competidor va a ser Sergio, veamos que tal lo hace Oh, muy buena mal te ha hecho Sergio, va a ser muy difícil de superar ¿Podrá vencer esta batalla Pablo? Veamos Vaya, parece que el vencedor de la primera prueba ha sido Sergio Veamos como se las gasta en el concurso de chistes malos Pues, este es un negro que piso una mina y sigue abriendo chica pic En que se parecen un árbol y una vía de tren En que ninguno come gazpacho Pues, ¿sabes qué? ¡Eres más soltera que una vía de tren con un puto ciencero! ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¡Hace gente concentrada! Parece que Pablo y Sergio han dicho un chiste a la vez No irán a... ¡Gafado, no puedes hablar de que diga su nombre tres veces! Oh vaya, lo han hecho Se han gafado mutuamente Ahora tendrán que conseguir que una persona diga su nombre tres veces para ganar el concurso de idiotas de 2013 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Samuel! ¡Suscríbete! Fernando ¡Alfredo! 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 ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Marco! ¡Marco! Bueno tío, entonces que pasaba con la chula esa No sé leer tío ¿Sigue pollas o qué? ¿Qué pasa con C2? Eh, tío Vale ¡Agila! ¿V carp у Mitchelle? ¡Aléjo! ¡ jaros! ¡Currencia, currencia, currencia! ¡Curro, curro y curro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Manolo, Manolo, Manolo! ¡Mucho! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Bien! ¡Bien! Y el vencedor de esta batalla de idiotas 2003 ha sido... ¡Pablo! ¡Buah! La verdad que este año... ...ha sido genial la batalla de idiotas. Sergio ha sido un duro rival, pero... ¡Soy el idiopa del año! Bueno, sí, lo típico. Dale a like, suscríbete... ...y comenta ya que estás. No sé del mes por día. Adiós. ¡Gracias!